Que onda gente, como ando y como se encuentran el hermosisimo día de hoy Hoy estamos en un video super especial, pues si amigos, seguimos con el EP de Laka Que bueno, me quedé en, tuve que reaccionar hoy en la recta y a Lilo y Snitch Que bueno, Lilo y Snitch, como ya le dije, me confundí y la había escuchado antes Y les quiero decir que hasta la parte que escuché, que ni siquiera la escuché completa Me había gustado mucho, ya la habíamos reaccionado y todo, pero bueno No la terminé de escuchar y en la recta tampoco Así que bueno, antes de recargar gente les quería decir que bueno, estoy en stream en Twitch Literalmente ahora estoy en vivo, así que si me pueden seguir en Twitch para no apoyarme Para no perderse ninguna reacción en vivo, no perderse ninguna estupidez de que jugábamos y es reale De verdad, se los recontra agradecería y también en Instagram, si me pueden seguir ahí Se los recontra agradecería también porque es de mucho apoyo Yo ahí aviso cuando subo video, cuando prendo stream, todo Así que si me pueden seguir ahí, nada, de verdad se los recontra agradecería Buena gente de YouTube, que grandes, se están comentando los chicos, ya lo saben Así que si no se quieren perder todo esto, ya saben, me ganan a Twitch, ya saben Es que lo que es loco, ya tú sabes que es boom, bueno Nada gente, seguimos con el EP que me tenía reservado Y amigos, queda esta reacción una más Así que la voy a subir posiblemente pasado mañana O sea, mañana voy a subir otro video Y pasado mañana voy a terminar con las reacciones Voy a terminar con esta reacción que me falta del EP Voy a terminar con el EP de acá, que está épico O sea, ni lo terminé, pero yo digo que está épico Por ahora hasta donde escuché Así que bueno, no me atraso más, pasemos directo a En la Recta Que bueno, no sé cómo será esta Ya escuchamos algo más lento, como fue la anterior canción O sea, la número 2 También escuchamos la intro, más normalita Y bueno, Nilo Snitch, que es épica Y vamos a escuchar esta, qué onda, qué flow tiene Así que arrancamos, 3, 2, 1, En la Recta A ver el volumen Va Arranco Ya, ya, ya Ya veo por dónde va el flow Ya veo Ya veo Ya veo que es Como lo dije, gente Cada canción del EP es completamente diferente Y así es Así que bueno, no la paro más Y quiero escucharla bien Escribiendo mis putas letras en las papeles Y igual Anderbaki Y solo porque así lo prefieren Fíjate, no me sorprende que se vayan Acá pronto Super Saiyan Tirame si ya la talla Estamos dando correntazos Llámame en la pantarraya Y si no te pido yo Los míos te van a dar valla Ok, yo en fin Peinete a refill Para darte kill Lo mío por el Al civil Si te pasa te regalo más de mil Por cierto, con los fuegos Los mandriles estamos fríos, estamos clean En fin Peinete a refill Para darte kill Los míos por el Al civil Si te pasa te regalo más de mil Por cierto, con los fuegos Ah amigo, parece que no va a explotar Yo estaba esperando a que explote la canción Pero parece que no Que va a ser todo así Ah no, terrible Cómo canta este chabón, gente Cómo canta Lo digo en cada video Pero deben estar re hartos de escucharme Pero la voz que tiene es única Lo digo siempre Y es así Deben estar re hartos Michi, ya lo dijiste Sí, ya sé Pero amigo, lo quiero decir diciendo Porque es increíble Es increíble Me re sorprende el tema por ahora Porque me esperaba que ir a explotar Y no Tipo, va a ser así todo Como en esa misma línea Está muy bueno Ahora cambia acá la ilustración La base atrás está muy buena Si quieren guerra Hombre, me encanta el calentón En la calle siempre andamos tres Como antigo viviendo Provocando el uno, tres, tres Soy la profecía Todo el que no creía Hoy en día Mamá, mamá El picho también Y todos no creemos en robo Se les da el primero Que no levante la voz Bailan con los pies de plomo Si no quieren salir Con una agujeroma De parte mía Se los voy a dar de regalos Baila de refil Para darte kilos Mío por el Al civil Si te pasas Te regalas de mil Por cierto, con los fuegos Los mandriles estamos fríos Temos clíos En fin Perdona, perdona Que no comente Estoy concentrado Leyendo la letra Tipo, estoy concentrado En la letra Las cosas que va diciendo Camilo son buenísimas El aca y su escritura es Tipo, sus letras son claves Por tu ane Muy buena canción Muy buena canción Muy buena canción Completamente diferente De las otras que escuchamos En el EP Completamente diferente Completamente Muy buena Muy buena Muy buena Y parece que va a explotar En algún momento Pero no Ven, hasta acá había escuchado El hilo de Snitch Tipo, hasta esta parte Hasta este segundo Igual creo que lo escuché Un poquito más Pero bueno No importa Vamos a escuchar de nuevo El hilo de Snitch Que yo creo que es una de las que más me gustó Del EP Me parece Me parece Es una de las que Yo no sé si es la que más me gustó Pero bueno Vamos ahora a escucharla Y a terminarla Escuchar que ni siquiera La terminé de escuchar La anterior gente en la recta Tremenda Tremenda canción Así que ahora sí El hilo de Snitch Tiene mucha lógica en sus letras No es tirar por tirar Tal cual Tal cual Tal cual Seones pone eso en el chat Y tiene razón No es tirar por tirar Tiene mucha lógica La letra hace mucha relación Totalmente Totalmente Opino lo mismo Totalmente Totalmente La letra es increíble la de él Así bueno Ahora sí Lilo de Snitch Arrancamos Ahora sí Por fin Oficialmente La arrancamos Ya es diferente Ya empieza Durísima Durísima Esta sí ya es mucho más agresiva Esta es mucho más tirando ahí duro Más como agresiva Más fuerte O sea como el ritmo de la canción La canción en sí Y está buenísima Es épica Porque es el aca puro Esta canción Por ahora arranca tranqui Ahí viene Uh Escuchen como entró el beat Escuchen como entra el beat Escuchen Ahí viene La velocidad La velocidad Amigo La velocidad Tipo no le puedo llegar a enganchar No le puedo llegar a terminar Como de enganchar el ritmo De lo rápido que es Como que me pierdo Me pierdo en la letra Porque es Es el racho Está buenísima Choco en la altra Que eso Claro ¿Sabe Esa barra es buenicia, amigo. Uy, nada. Cuatro, cuatro, cuarenta, como digas tú. Se ríe mismo. Conmigo con la envidia, una sola línea, si no pay no gain. Pero sueño con Aretha y los merces de Spence. Manejando la avenida, fumando lo que les compro ante las seis pa' gladea. Mis chispetes que mejor patean siempre pa' delante, ninguno se crea. Y sigo en la brea. Amigo, ¿le cacha? ¿Le pueden agarrar su flow? Porque yo no estoy llegando, literalmente como les dije. Este tema, yo no sé si... Es que este tema, como dije, es la representación pura del AK. Tipo así como velocidad y como más agresivo, como más gritado el canto. Y es el AK puro. Este tema es el AK. Literalmente representa al AK 420. Por eso es épico. Calle nuestra chica, solo ahorita los problemas. Camino con la balea. Y L.A. M.P. Y L.A. 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 Que grande, bro. Que grande. Que grande. Tremenda canción. Tremenda canción. Como vieron ya, creo que escucharon todo de mi opinión. Repito, no sé si es la que más me gustó del álbum. O sea, del EP. Perdón, estaba pronto de decir algo. Del EP. No sé si es la que más me gustó. Pero sí, está entre las mejores. Del EP me parece que esta está arriba. Y yo no sé si es la mejor. No sé, no sé, no sé. Tengo que terminar de escucharlo. Tengo que terminar de escucharlo. Pero bueno, recuerden que en el próximo video se vienen. Para allá voy. Y bitches, ¿dónde están? Son las únicas dos que me faltan. Así que nada, muchísimas gracias por estar apoyando. Gente, ya saben, hasta acá la reacción de hoy. De verdad, si les gustó me pueden apoyar con un gran like. Suscribirse, activar la campanita y compartirlo con sus amigos. Recuerden seguirme en las redes sociales para no perderse de nada. De ninguna notificación, ni nada, de verdad. Si me siguen ahí yo estaría súper agradecido. Recuerden, se viene la última reacción a los últimos temas que quedan del EP. Amigo Aka, la rompe, la rompe, la rompe. Tremendo artista, como digo siempre. Así que nada, gente. Me despido muchísimo. Gracias por estar apoyando. Y los quiero muchísimo, gente. Nos vemos en el próximo video. Bye.